Buenos días, bienvenidos a la decimocuanta sesión de la Comisión de Edilicia de Desarrollo y Rural, Escolariana, Conhacienda y Patrimonio. Hoy vienes los 29 de enero, siendo las 11.56 del día. Y no sé, ¿es cuánto más secretaria le pido a la entidad? Mi querida Presidente, con mucho gusto. Registro de asistencia y declaración de coro. Empezamos, Marilena de Álvarez Luciérrez, Víctor Samuel de la Torre, Gustavo de Jesús Navarro, Blanquistela de la Torre Perroján, Bertelaine Espinosa Martínez, José Antonio Bésarra González, ¿se fue? Y aquí está, Toño. Miriam Guadalupe González, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Roberto González Gutiérrez. Presente. Y María Concepción Franco Luzio. Presente. Le informo, presidente, que estamos siete, ocho, de los diez integrantes de esta comisión colegiada, por lo cual hay por lo dejan. Gracias. Punto número dos, propuesta de la orden de línea y en su caso aprobación. Punto número tres, asunto en relación a la posición de camiones necesarios para la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales de este municipio de Tejantilán, de Morelos, ¿está listo? Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Gracias. Entonces pasamos al punto número uno, el ministro de la licencia de declaración y el foro. Y punto número dos, también, nos vamos directo al punto número tres, que es el asunto en relación a la posición de camiones necesarios para la salud. Discúlpenme, les solicito a robar a la familia que les tiene falta. Y damos seguimiento con el punto número tres, y les haré la solución a nuestra familia. Muchas gracias. Es el asunto directo, es la posición de camiones. Tenemos por ahí un antecedente de reuniones con los delegados, con nuestro compañero Isabel Julio y la quebra Betti. Hay muchas solicitudes, las delegaciones, por lo cual me di a la tarea, por lo cual los delegados o personal de la delegación realizar los caminos o las solicitudes de los mismos, para ver las condiciones en las cuales se encontramos. Posterior a eso, sacamos algunos resultados interesantes, algunos caminos que en planos sí están muy deteriorados. Y por la base de largo del tema, la discusión, como todos dicen, necesitamos alrededor de 1.500 viajes de material, pero el año pasado se arrancaron los camiones y nos están apostando alrededor de 1.700 el viaje, entonces si hacemos la cuenta directa, nos damos como 2 millones y medio, y también los delegados, lo que nosotros revisamos no es el total de caminos que tenemos que rehabilitar, entonces ya nos falta todavía, esto es lo básico, pues lo que rehabilitar, que se hacen todos solicitando, y si necesitamos esos caminos para el empleo de material, que sí tenemos muchos caminos, entonces ya está en la partida. Y aparte que tenemos caminos para nosotros, porque no solo, en caso de que se llegara para alguna situación como que no afecta a ver o algo, ya tenemos y lo pagamos. Directamente desarrollo rural, pero no es que cuando se necesitan, pues se necesitan. Pero quien sigue eso, sea para desarrollarlo. Sí. Desarrollo 1 siempre lo haga. O sea, no todos los están reparados, así te lo aseguro. Eso sí. Eso se necesitan. Eso se vio porque el año pasado nos pagamos los dos camiones, nos quedamos. Exactamente. El costo en puros viajes. Yo nomás quiero agotar un poco una información que de hecho no iba a... Este, iba a llegar a otro asunto, por una situación, me di la tarea de investigar ahí con esa persona, que arma camiones, y he tenido datos yo de camiones armados. Bueno. Entonces me dice que un camión de 14 metros, chasis camina, que le falta el capó, y cambiar muelles, sale como en 80 mil dólares. Entonces dice la cuarta que mandaba el precio. A 19 días era un millón y medio, pero nos falta el... ¿Y luego? Pues nueve. Ayer nos falta el... El capó, que no está... 185 mil, ya con IVA, y acorazado, es meterle unas balas en el chasis, para que sea más fuerte, y darle las bolsas de aire, porque haces un mínimo de bolsas de aire, para meterle muelles, porque para dar una corta de material, no sirve las bolsas de aire. Entonces serían otros casi 120, entonces nos va como a 300, manos a Dios, y yo lo tomé desde hace unos ocho días que estábamos. Bueno. Y me hizo una propuesta de... Ya van... Un menos o menos que van a dar al comité, ya que se terminen lo que van a hacer, o sea, por el acuerdo que tomemos. Este... Caminos 2006... No, 26 mil. No, no sé, son propuestas. No, no vuelvo. Valen 850. No. No, no les metemos más en la canción. No, no tenemos garantías. Es que yo no quiero presentar esta propuesta, porque al ratito lo que la... lo de Hacienda, lo de... las tradiciones, se te va a dar a decir. Vamos. ¿Vamos? Uno nuevo, uno o dos, como se aplicamos. Ok. Sí. Trece años, ¿de mucho? Sí. Como un millón y medio de un mes. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya lo que se van a revisar, porque ya lo que se hace. Bueno, nosotros... ¿Qué marca tipo? O... ¿Qué marca tipo? ¿También puede ser? ¿También puede ser? ¿También? ¿También? Tiene el aeronador, viene bien, viene bien, van carenciados, misma carga, como todo, pero no, de 250 a 315 caballos. Está bien. Yo, pero yo, como lo hacía un comentario, un otro día, que también se pueden comprar camiones, semi nuevos americanos, con mejor motor, mejor todo, y te lo aseguro, te lo aseguro así. ¿En dónde los compras? ¿Entienden? Los estadounos de Texas, ah, pero la verdad, no pues, pero es que son muy buenos, muy buenos, muy buenos. ¿Pero cuándo se acaba? Les voy a hacer un comentario, aquí se compraron internacional nuevos, se acabaron primero, pero los armados, todos los armados, todos los armados están en el Volvo, está un Volvo Azul, está un, está el Volvo Azul y está un, ¿qué es? ¿Qué es el que es el otro armado? Un Volvo y, y un internacional, armados aquí. ¿Entienden? Alrededor, Chuy y Franco los compro. Estoy hablando, cuando estuvo, cuando estuvo, cuando estuvo, Don Miguel, y todavía está funcionando mejor, que el de los internacionales, que traje un nuevo modelo 92. Tengo una pregunta, ¿cuánto sería como el ahorro? Más o menos. La mitad. La mitad. La mitad. 150, pues, 100 mil pesos. Claro, claro que los conseguimos, o sea, el ahorro millón, porque el motor, y hasta podemos, ya traernos con todo el cajón, de vuelta, ya para trabajar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay una cosa, los que vienen con, que se les ha pillado, ¿verdad? Sí, hay unos motores que se ocupan, de la Aurelia y eso. Es que, es que metemos un motor 6, no, no, esos de Aurelia no van a probar. Tenemos los nuevos, vienen los nuevos. Pero ese no pasa, ese sistema es el europeo. Nada más. Pero yo creo que son esos, camiones de 900 mil pesos, 2010, 2011, en Volteo. No, es que compramos 3, en vez de, ¿no? 2. ¿Es el sistema? Sí, no, casi 4. Mira, 850, son 150. Con 3, no, con 600. ¿Compras 3, con 2? Con 2. Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo, por eso, yo quería manejar el caballaje, porque los motores que están manejando, son 5 y 5 caballos, y eso trae 2, de 250, y si lo sabes, es hasta 3.15, pero están bien forzados, bien forzados, pero los motores que están, son hasta de 450 caballos, y el, y el, y el dinero, no, 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 ese ya no existe, no, no, ese ya es muy bien, pero el caballaje que estás hablando, serie 60, no es así. Centwish, el Singgatun, еждatun, perdón, Cygnatun, serie 60, M11, el 10, Este, puede ser también el ISM, ISM es más bien, ISM es más malo. ¿Pero no es muy práctico el tema de pasarlos? No, 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 y lo legalizas a la pasada. ¿Qué no había hecho eso por eso? Lo legalizas a la pasada. ¿No? ¿También? ¿Qué? Y es señora, con mi es señora, lo que pasa, ahí va, un motor nuevo, un motor nuevo, un motor nuevo, un motor nuevo, le tiene la garantía de 5 años, ¿ustedes recuerdan? Estoy, también, pero es un motor chico, es un motor forzadito, si, en cambio un camión legalizado, americano, en buen estado, muy buen estado. ¿Qué es lo que pasa? Esos camiones traen un motor de 450 caballos, la forza que digo está libre, a gusto, a gusto. Entonces, no vamos a batallar nada, se fuerza mucho menos. Los motores, los que saben, yo no... ¿En verdad? ¿A mí me gustan los carros nuevos? Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Pero, pero... Pero no de potencia, de motores, de trabajo desconozco. De cuatro veces, si fueran tractocamiones, tienen la misma potencia. Pero, como van a hacer, volvones, son kilos de 270 caballos, a 315 caballos. Se los duermen, se los duermen, se los duermen. Pero, siempre están transconos adictos. Y luego vienen más, los traen los barrios, los barrios, los barrios. Tienen los barrios, pero luego están más sencillitos. Y un camión, un tractocamión, viene mal reforzado, con su venta o la lima. Ya estoy las varillas que les estaba haciendo. Las varas. Las varas. Las varas, perdón. Las varas, perdón. Pero no, es que... Estas vienen con doble barra. Vienen doble barra. Vienen doble barra. Vienen a diez o doce. ¿Qué? Trece. Él ya tiene el contacto con... Yo tengo un contacto que le tengo comprando yo por más de 15 años. Para mí me queda muy bien. ¿Si? Y si es el puro tractocamión, si es el puro tractocamión, yo te consigo un camión, sin exagerarte, un 2010-2011. Hablando de cortito, un Freightliner, que nos lo tengamos que traer para equiparlo, en unos 15 mil dólares. Y en vez del equipo 150 mil, más o menos. ¿Y le votó? ¿No? ¿No lo podía dorar? ¿Cómo está aquí? No, no, no. Perfectas condiciones. Ya los han trabajado. Les dan cinco o seis años. Sí, no se salen. No se salen. Tú sabes que las cargas de allá, es muy distinto aquí. Y luego ya vienen con dos llantas allá, legalizados, te lo traes con dos llantas. Los que te sirvan allá, si trae media vida. Bueno, si las salen. Ya está buenísimo. Y luego ya están las personas que me entregan el sol camión. Que uno muero. ¿Cómo? A veces. ¿Tratan a la gente a veces? Bueno, no es el costo mismo, pero hay igual. Yo sí opto por esa decisión. De que sí se revise. En vez de tener los cuadros, y están los escasos de los portales. Sí se hace. Sí se hace. ¿2006? ¿Y aquí se cargan más? ¿10, 18? ¿10, 18? Sí, aunque sí. Bueno, ya estás al caso de 19. Bueno, ahí va a ser una vez que el 2006 trae menos millaje. No, por eso. ¿Qué es el 2010? No. Y la verdad, la verdad, yo nunca me saco un motor humano. Allá sí te dicen la verdad. El M11, el segundo, y el otro... El L10. El L10. No, no, no. Yo tengo un camión. Yo lo compré en el sedan. Yo uso. Apenas se me frezó el motor. Conmigo tiene 18 años el camión. Si lo van a ver, pues igual lo realizaba. Hay camiones muy buenos, muy buenos. No, para el norte. Sí. No, sí. Yo tengo toda la confianza con este muchacho. Con este que yo le compro. Y tiene alrededor de 300 camiones. Puedes escoger el que tú quieras, ¿no? Exacto. Y lo legaliza y todo. Me manda papeles. Me manda perimetros. Me manda importación. Factura. Todo lo demás. Es perimetros en el sitio. Claro. Y ya no va a ser traéndolos. Me manda muchos hombres a Laredo, Texas. Que no está tan bien. Se los trae uno. Si no viene con caja de volteo. Yo aquí les puedo enseñar ahorita los camiones que tiene este chaval. Si no viene con caja de volteo. Pues aquí tengo rápido. Puedo sacar cualquier camión. ¿Cuánto vale? Un 10.000. Andaré. A ver, checaré. Sí. Una vez. Y tengo el directo con él. Mientras... Tiene que ver con el tema de los caminos rurales. No de los caminos estos. Pero lo que platicamos hace días. ¿Va a ser viable traer otro módulo de maquinaria para los caminos rurales? Otro módulo en sí nos ocupa. Ocupamos completar el que teníamos. Teníamos dos motos, dos retos y un vehículo. Nos falta un vehículo. Los caminos todos. Y ahora podemos hacer nuevos módulos. Los dos frentes trabajados. Lo comento por... ...18.500 dólares. No. Lo comento porque... ...a través de casillas, le trae otro módulo de maquinaria para el PAP. 5.000 dólares. ...que habíamos platicado. ¿Y ese no lo quitamos? 2.200 dólares. ¿Por eso? ¿Esos tienes tan... ...que si no lo quitamos? ¿Para qué no nos apostamos? ¿Eh? ¿Para qué no lo quitamos? ¿Por eso? ¿Te dice que? ¿A... ¿A izquierda? ¿Sí? ¿Se solicitó? Pero... ...que ha pasado... ...déjenme ver... ...se no viene ese camino. Es el 2. ...112. Y me lo manda ahí... ...112. ...112. Es así. ¿Y dentro? Claro que... ¿Le puedes pelear? No, no. Miren, miren señora. La verdad... ...este... ...este muchacho ya le trae precios. ¿Vean qué camino? ¿Vean qué único camino? ¿Vos mil doce? ¿12.000 dólares. Y ya van equipados en bolteros? ¿No? Para equiparnos en bolteros? Para equiparme en bolteros, ¿no? Para ayudar a esto, ¿no? Tú pide las... ¿P了? No, no. No, yo no,でも conchita profecio. Si primero se verifique, no se verifique cuánto, cómo... ...y ya los... Pues al andar de la compra, ¿no? Si. O sea... y de que se busque la alternativa, ya sean nuevos o sea que se vayan a verificar aquí estamos en 2014, 23 mil dólares pero mira, el 2012 es que está mejor, Inton Fuller, 10 velocidades, ProStar Internacional pero a partir de qué modelo podemos legalizar? o dos, cinco años nada más de eso a ver, entonces condicionamos tanto a Antonio como a Víctor, que se encarguen de ellos yo y otras, no conozco les platico cuantos kilómetros trae para que sepan los sumelos a ver, les voy a leer este, este es un internacional, ProStar, año 2012 la transmisión es de 10 de velocidades, es lo que paga uno trae la suspensión de aire con muelle Z, que no ocupas cargar la suspensión, Inton es lo mejor, lo que existe, es menos mantenimiento de muelles las bolsas son carísimas, las bolsas valen 1200 pesos las bolsas de ahí, toda mi vida me acordaba toda mi vida me acordaba toda mi vida me acordaba los mayores son grandes bueno, y luego, aquí está el motor, aquí está el nuevo motor este es, ahorita te digo, trae 11, 22 y medio las llantas, sí de aquí es de 12 a medio, ya hay suspensiones, ahí trae la suspensión por millas veces, en 400 millas, 647 millas este es, no más, en el por millón de millas tiene cada día pero que, nena y que uno despedida para dos completas se comprdrá a un cuarto a ver, aquí estamos eh, desarrollo rural, no podemos no nosotros podemos hacer el cuerpo de un shit, que de un lado el dinero del ajuntamiento no es de un desarrollo rural O sea, como yo ahora tengo una necesidad de dos, pero yo digo, si podemos comprar cuatro, uno de los de seguro, 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 y uno de los de seguro, y uno de los de seguro, entonces está poniendo el proveedor. Si le estamos enviando a una persona que nos quedamos con el cuatro, porque es más o menos el equipo necesario para que la mayoría esté laburando. Yo pensé que era dinero, no, no, no. Este dinero lo dejamos, tratamos de editar dos, tres mil pesos de cuarenta. Este me gusta para volteo, este está, pero bonito para volteo. Este, por tío, internacional, este es dos mil once, aire, panillas de oro, 18 mil ochocientos dólares. Si, trae Cummins, ¿vale? Entonces, y es X, la que te decía yo, Cummins, si eres X, mamá. Ok, no, si lo pensamos nosotros, entonces, pero lo que quería, darles una explicación un poquito de los modelos y todo, porque si ya se los traen aquí, ya tiene su costo de lo que ganar, y pues hablás con nosotros con el ayuntamiento. Mejor irnos a comprar directamente a Texas y le echemos cuestion de un cuero a ti y a mí, para ir a revisarnos y que se nos ponemos como vale. ¿Qué pasa? 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 Yo creo que. Se acabó. Ya ya ya. Hacemos 40, forma de puerto de comillas. Es acuerdo, porque no podemos reclaminarlo, sí. El acuerdo sería Netoño y Víctor se va a dar toda la comisión. Se consiguió, tú ponle la comisión. Por favor. No te quedo. No, está bien, es un rojo, está bien, porque así que no es un subvención. No, no, no. Y el camino para que fuera allí se podría abrir camiones para la vida. Los camiones escolares o eso, casi están ya de gas. Yo he visto 2.000 dólares, los camiones escolares. 2.000 dólares. Yo tengo por 2.000. Ah, modelos, modelos 98, 79, pero eso sí no traen millas casi. Pero si es un dictamen, ¿no? Sí. Hay muy buenos días. Aquí está que sigo que vengan a matarlo a autorizarlos. Estamos autorizando que... Es que el dinero ya está. Decisiones... A mí me encanta que es para mandar la decisión. No, pero... No, es que tienen que ir primero y salir. Y después volver a comisionar y a mandar la proveeduría. Es correcto. No, vean. Aquí está un Word. No, está en Word. Un Word. Un 1.12. En 10.000. A ver. Yo le digo, ¿cómo vamos a mandar la proveeduría? ¿Qué van a...? No. A ver. Lo que podemos hacer... Ya estamos. ¿De acuerdo? No, 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 no. Pero a ver, nosotros ya lo podemos autorizar. Simplemente que nos hagan el paso ese. Pero que tengan los datos en falta de adquisiciones, porque... O sea, no es necesario volver a la gente a regresar. Ya. 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 Ni. Sí. Sí. Ni. 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 La ley es que tú aquí tienes la comunicación directa, ¿no? Entonces, ¿a qué aprobamos desde el dictamen? Cuando ellos vayan a arreglo, se les dé la consulta para la publicación directa, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, ya. ¿En la comunidad de los estudios no saben? Ellos no saben, no tienen ni conocimiento. No, a lo mejor sí sí lo tienen, el más sabido. Ah, el más sabido. Pero no van a tener manera de comparar uno con otro, porque uno de los ciudadanos, los presos con Carly van a comparar. ¿Pueden invitar? Sí, yo lo pongo abajo. Sí, para que vamos a ver. Sí, que lo invitan en Portia. Y es muy sano, porque no van a hacer un par de transparencia. Que invitan a Javier, que es el que conoce. Perfecto. A Javier. Nos quitamos el libro en Lima, Javier. Javier García. Sí. Javier García. ¿El Comité de Desarrollo Rural? No. ¿El Comité de Adquisición? Sí. ¿El Comité de Adquisición? Él es... ¿También es el Comité de Desarrollo Rural? Sí. Oye, él se pone en el lugar. Él tiene conocimiento de todo eso. Es que este camión... ¿Qué quieres? Pásale, mi gusto. Es que el camión es dos mil quince y no lo ha consumido. ¿Qué quieres? Sí, lo ponemos en la comunicación. Es que está tarde y aquí nos se pide. ¿Tú vas a poner? ¿Tú vas a poner? ¿No? ¿Tú vas a poner? 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 Ahí está el traje también. Sí, pero ya viste que el precio es traje. ¿Y están pagando? Está bien. Ay, no, ¿qué malo? ¿Ya cuatro? ¿A nosotros qué? ¿Por los trajes? Nosotros. No, pero no. ¿Qué es lo de los camiones? Se autoriza los delito de José Antonio Becerra e invitar al ciudadano, parte del Comité de Adquisiciones del señor Javier García para que pueda apoyar en la adquisición directa de los camiones de este proyecto rural. Así es. A ver, dentro del Citarre lo podemos ver, ni una vez aprovechando, que se vea la posibilidad de escribir o ver precios de camiones escolares. Sí. Ándale. ¿Y es que se puede aprovechar? Es que una vez, miren, lo tardado, empezado, son los permisos de exportación. Sí. Entonces, aquí tenemos como, como... Ah, ya me trabaja todo. No, por eso. De una vez, si tenemos... Y va desde el comité. Ajá. También es escolar. De una vez, ver, este, aprovechar hasta la... la URBAN para... Ver, ya se va a caer un paquete fuerte. Claro. La URBAN de turismo. Ah, ahí. A las ciudades de Teca. Pues sí. Ajá. Aprovechar el todo. Sí, acá hay uno de dos mil dólares. No, 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 no. Sí, yo estoy en el canal. ¿Y le dije en el continuo, verdad? En el modelo 99, mire. Pero yo estoy muy largo. No, 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 no. O, si no, 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 no. Si no, no pueden cortar. Sí, los tienes cortando. ¿Por qué? O, ellos son como para 60 pasajeros que no, 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 no. Simplemente para estar dentro de las, de las drogas. O, eso, si no, no pueden dar las vueltas. Si no, no pueden dar las vueltas. No, no puede dar las vueltas. Porque hay grupos que sí, que están muy, muy largos. No, pero está bajo el permiso. El hombre, y trae 73 mil millas. ¿Nueve? Ay, es una trenta, 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 una trenta. No, porque tenemos un problema. Es, trae 190, pero es para personas. ¿Cuál sabe ese? Es 2000 dólares. ¿2000 dólares? Tú compras los pasajeros de carcelada, hacelo. ¿Y nada? Ah, si compras. No, 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 ya se me voy a mencionar. ¿Qué? ¿Cómo te dicen? Es por lo que saben, ya tienen que ir también ya eso. Para que ya los vayan viendo. Oh, sin llegar. Por eso, es lo que les felicito. Es que no es muy largo. No, es en otra cosa. ¿Pero qué hace? Si, mira. Aquí ve lo que le sobra. Sí, sí, sí. No, es que lo quieren, por ejemplo, para que den vueltas en la esquina. Tenían que estar delante para que den vueltas en cualquier esquina. Porque ese es para el pueblo, se abren todos. Se me hace que cueste el mundo. ¡Ah, hay una esquina de ruedas! ¡No! ¡Y chingues es cruyente! Sí, y vele. Sí, porque tenemos que ver el... No puede estar ni en las delegaciones ni aquí. Pero son muy espacios, no sé, no sé. No puedo escoger. Sí, bueno, tienen que fijar. Imagínense trae que no es un presidente a los ciudadanos a la universidad. Por eso, pero... Para estacionarlos... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero, es que también corre con el cliente. Por eso, ¿autorizar en el dictamen que vean los camiones? Sí, costoso, y una vez. Hay quien le pasa a pedir la información al grupo, de que no necesitan esto, hay esto, hay esto, y hacemos una rápida, por si no nos encontramos, después si yo les dejo. O sea, es mejor de ello, no es para pasear. Está bien, a favor. Este caminito está normal por tenerlo aquí para que se pruebe. ¿Están de acuerdo? Sí, adelante. Yo dije, lo que me parece muy bien. Bueno, con el futuro es, a ver, ya, un poco de tiempo. A ver, les voy a decir que uno nos quedó. Se autorizan los repitidores de Torzahual de la Torre, José Antonio Becerra, ir a los Estados Unidos, en la Ciudad de Texas, para revisar físicamente los camiones, y ustedes. Quieren irnos. Para eso, ¿cómo no tiene necesidad, chocarlos en el camión? ¿De las camiones que se necesitan? No, 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 no. Para el tema de transporte de material de caminos rurales. Para el tema de transporte de materiales de caminos rurales. Y mi cargo es el de otro, Javier García, quien es parte del Comité Ciudadal de Administraciones, para autorizar la compra de los mismos. Serán cuatro, los cuales tres pertenecerán a el de Payett rural, y uno arrastró, perfecto no, es que yo quería enseñarle algo porque él siempre me enseña todo salgo de la máquina es que cara que lo toma como quiere yo estoy hablando normal a ver, es quien esté bien cuarto favor, dale a la otra aquí estamos listos en su derecho ¿cuándo salió? estamos a punto 1 4 puntos varios ¿alguien está ahí en el punto varios? no punto número 4 si nadie tiene ningún punto varios entonces vamos a punto número 5 diciendo las 12.27 este miércoles 29 de la mañana de 2020 estamos terminando la quarta comisión de medicina de la Secretaría que va a convivir que era con la siguiente y ahí está gracias